La imagen, lo tengo al embajador de Uruguay, Carlos Enciso, ¿cómo le va embajador? ¿Cómo andan? ¿Con qué sensación se fue de esta sesión del Consejo de Mercado Común? Bueno, bien en cuanto a la postura de Uruguay, nuestro canciller fue muy claro, que es la directiva del presidente, en todas las cumbres, de mayor apertura, de lo que es un Mercosur que sigue siendo una unión aduanera imperfecta y que tiene que abrirse al mundo para mejorar el comercio, no solo entre nosotros, entre los miembros, sino hacia afuera, que es lo importante. ¿Es optimista pese a las notorias diferencias que hay en el discurso argentino del uruguayo? Yo creo que sí en cuanto a un proceso de mediano plazo, ¿no? Va a haber naturalmente un cambio de gobierno aquí en Argentina, hay un nuevo gobierno en Brasil que tiene su impronta a veces obviamente proteccionista, pero que también Lula da la impresión por las señales, quiere ser un actor firme en la política internacional, con lo que es la relación con la Unión Europea, que hay que agilizar también ese acuerdo. Y nosotros con la postura de siempre, con un nuevo gobierno que asume en agosto de Paraguay, que acá anda ya el canciller designado, en ese espíritu. Así que somos levemente optimistas con la firmeza de nuestra postura de siempre y veremos mañana que el plato fuerte, digamos, son los presidentes en sus discursos. Así que mañana vamos a tener mayor claridad aún. Muy amable embajador, gracias. La palabra del embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, también, por supuesto, dando su visión respecto a esta situación, esto previo al almuerzo de cancilleres, de integrantes de delegaciones, están también integrantes del Ministerio de Economía. Se puede incluso apreciar lo que es la preparación para este almuerzo que va a tener lugar aquí dentro de minutos. Está el secretario general de Aladi, el doctor Sergio Obrego, está el presidente de Parlasur también. Y todo esto con este marco de cataratas de fondo con el que se han tomado la foto de familia los cancilleres presentes en el día de hoy. Clarísima, clarísima la palabra del embajador Enciso. Bueno, muy establecido. Dario, dame un minuto, dame un minuto. Dame un minuto porque está el presidente del Parlasur, Mario Colman. Diputado, ¿qué sensación le deja esta sesión del Consejo de Mercado Común? Bueno, similar a la que fue en Paraguay, en definitiva. Postura, sobre todo, de los distintos ministros con expectativas de una en funcionamiento y una posición del Uruguay firme, realmente nuevamente firme, respecto al funcionamiento y la flexibilización del Mercosur. ¿Se puede avanzar en ese sentido desde el Parlasur? ¿En este desafío que le toca a usted asumir la presidencia del cuerpo? Bueno, justamente, lo estamos trabajando en eso. Es importante para nosotros, sobre todo, esa representación parlamentaria que facilite. Sobre todo, creemos mucho en lo que es la diplomacia parlamentaria. Una de las iniciativas más importantes que se está hablando es tratar de concretar el tan postergado acuerdo con la Unión Europea y, en ese sentido, nosotros entendemos que podemos facilitar las instancias justamente de diálogo con las diferentes autoridades de la Unión Europea. Gracias, presidente. Mario Colman, presidente de Parlasur, también, dando sus impresiones luego de finalizar esta sesión de Consejo de Mercado Común. Te pido un minuto.